delicioso espero que no me haga daño como me hace daño el mazato o la chicha allá en colombia y va con pitillo hola amigos del canal yo soy eddie beltrán esto es real reality estamos por acá desde ciudad de méxico no podía irme ciudad de méxico de méxico sin antes probar el pulque para los que me siguen de méxico pues saben que es una bebida muy tradicional para nosotros el pulque para nosotros los colombianos es algo parecido a la chicha o el mazato más o menos puede ser el equivalente al pulque algunos dirán nunca probado soy colombiano pero nunca he probado chicha ni mazato pues es muy conocido sobre todo en el centro del país de por sí en bogotá hay un sitio muy tradicional que es el chorro de quevedo donde se consigue la botellita o también si tú sales de bogotá hay un sitio llamado un pueblo que se llama bojaca donde se va a rezar nuestra señora de la salud y tú vas y allá también consigues mazato o chicha colombiana que es muy parecida a lo que vamos a probar que es el pulque mexicano con la diferencia con la diferencia que el pulque mexicano pues lo hacen de sabores de sabores hay diferentes sabores entonces vamos a ver que nos encontramos probando pulque aquí en ciudad de mexico no 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 Bueno, estamos listos, encontramos el pulque más tradicional aquí en, estamos en la colonia Iztapalapa. Hola, estoy con Carla, que es la experta en pulque, y vamos a probar los sabores. ¿Qué sabores hay de pulque? Vengo de piñón, de queso con blu verde, mango con blanco y de ron poppe. ¿Cómo se hace el pulque? El pulque se viene del maguey, es un extracto, al rasparlo, genera una especie de miel, que después al fermentar se hace el pulque. El pulque, se fermenta, se va fermentando y eso es lo que va haciendo. Como la chicha en otros los colombianos, el masato. Ah, ok, ok, sí, más o menos, he escuchado eso. Pero ese es del maguey, del que sale el tequila, el mezcal. No, ese es otro tipo de maguey. Ese es otro tipo. Ajá, hay un maguey que es el aguamiel, y hay otro maguey que es el tequila, es agave azul del tequila. Bueno, pues vamos a probar el pulque. Sí, pulque mexicano. Bueno, me voy con la primera prueba, es este, piñón, pulque piñón. Piñón es piña. Piñón es una semilla. Una semilla. Viene, por ejemplo, como la nuez, como la almendra. Vamos con piñón. ¿Está bueno? Está bueno, sabe como a piña colada. Como a piña colada. Queso con Blueberry. Queso con Blueberry. Queso con Mora. Mora Azul. Mora Azul. Ese tiene un saborcito a yogur de Mora. Mora Azul. Pero tiene ese saborcito a vitamina exótica. Vamos con la prueba de Manga Maracuyá. Miren el color. Aquí ustedes pueden venir, le dan prueba de todos. Y ustedes deciden de cuál. ¿Van a probar? Es de Maracuyá. ¿Pero qué lo pueden hacer? Sabe Maracuyá. Pero tiene cierto dulcecito. Sí, es más dulce que los otros. Ahí sí, porque se va a acabar. Prueba de Ron Pope. Es un saborcito como a ron, como a sabajón. ¿Tiene algo de huevo? No. ¿Qué es Ron? ¿Ron? El Ron Pope. Pues ese es el Ron Pope. ¿Ron? Solo Ron. ¿No? Han probado el helado de ron con pasas. Algo parecido. ¿El Ron Pope o licor de huevo? Acá. Licor de huevo. Licor de huevo. Ah, ok. Ron Pope, licor de huevo. Ron Pope, licor de huevo. Sí, sabajón. Sabajón. De ese lado, sabajón. De venta es medio litro y litro. Medio litro y litro. ¿Y cuánto vale? El medio, 30. ¿Y litro? 30 pesos mexicanos, el de medio litro, personal. 30 pesos que vienen siendo más o menos 4 mil pesos colombianos. Y el litro, ¿cuánto vale? El litro 60. ¿60? 60 que vienen siendo más o menos 8 mil pesos. 8 mil pesos, no, como 7 mil y un largo. 7 mil 500 pesos colombianos. Ya les cuento, vamos a probar, voy a ver por el cual me he decidido y ya les cuento a qué me supo el pulque mexicano. Y aquí les presento también el Ron Pope, Ron Pope mexicano, que es de sabor a vainilla. Efectivamente es como el sabajón colombiano. Gracias. Ah, ¿qué me falta? Este uno de mango de maracuya. Bueno, me decidí por el de Ron... ¿Qué? ¿Cómo es? Ron Pope. Me decidí por el de Ron Pope, sabe delicioso, es como un sabajón con ron. Eh, sabe rico. Me dicen acá que hay de otros sabores, como por ejemplo sabor a tequila, sabor a queso. Eh, hay diferentes sabores. Así que muy recomendado que vengan a probar el pulque mexicano acá en Colonia Iztapalapa. Eh, así se llama la empresa Pulque Colonial Iztapalapa. Muy recomendado. Ahí los provoque un poquito. Sabor a Ron Pope. Ahí también de sabor a amor azul, sabor a mango, a tequila. Muy delicioso. No se les olvide seguirme, darle un like a este video y sobre todo activar la campanita. Chau, chau. Nos vemos en otra prueba de sabor. ¡Suscríbete!